hola hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo justin bieber y miley cyrus trabajando juntos en una colaboración los fans creen que sí así como lo escuchas los fanáticos están sumamente emocionados y es que al parecer algunos condotes detectivescos han estado rastreando algunas vistas que apuntan a una posible colaboración entre estos dos gran astros de la música y como era de esperarse obviamente internet está enloqueciendo tanto los believers como los smilers piensan que una colaboración entre estos chicos sería más que genial las especulaciones comenzaron cuando miley publicó una fotografía el día 19 de agosto donde se encontraba en el estudio de grabación iluminado con letreros del neón debajo de la publicación ella escribió de vuelta en el estudio y acabo de enterarme de que midnight sky está teniendo la semana más grande de anuncio de radio de mi carrera y es el número uno más añadido en pop a hat ac bueno obviamente esto significa un gran triunfo en su carrera y más que nada una muy buena recepción por parte de los fans sin embargo lo que realmente llamó la atención es que la esposa de justin bieber o sea hayley badwin intervino en la publicación realizando un comentario en donde mostró su apoyo y escribió sólo somos leyenda si bien todo esto podría tratarse de una simple casualidad o una forma de demostrarle apoyo a un colega lo cierto es que esto fue tan sólo la punta del iceberg porque poco a poco los fans empezaron a notar muchas más pistas como por ejemplo cuando justin compartió una fotografía de él mismo estando en un estudio de grabación y los fanáticos de inmediato reconocieron que el letrero de neón que aparece es idéntico al de la fotografía de miley cyrus lo que podría significar muchísimas cosas una que ambos cantantes tienen una gran amistad y que pues están pasando el tiempo juntos pero la que según ellos podría ser la más lógica es que justin bieber y miley cyrus estuvieran trabajando en una colaboración justo en este momento para hacer las cosas aún más grande y reforzar estos rumores una cuenta de fans de miley cyrus notó que recientemente justin le dio me gusta a un comentario donde se hablaba precisamente sobre la posibilidad de esta colaboración lo que según ellos tan sólo significa una confirmación de que esto está sucediendo si bien es cierto que hasta el momento ni miley ni justin han hablado directamente sobre este tema twitter se encuentra completamente emocionado con la sola idea al grado de que ya muchas personas aseguran que un trabajo juntos de estos dos chicos serviría para dominar el mundo será cierto bueno mientras que estos chicos deciden confirmar o negar la noticia te comento que el próximo álbum de miley cyrus el cual lleva por nombre she is miley cyrus pues ya está en camino y miley habló en el pasado asegurando que traerá muchas colaboraciones como por ejemplo con mark ronson y con sean mendes recordemos que hace tan sólo unos días sean y justin también fueron vistos saliendo del mismo estudio de grabación acaso esto es más grande y se unirán tres talentos no lo sabemos si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima